Escándalo de la primera dama Verónica Alcocer, pues se ha gastado más de mil millones de pesos del Estado en lujos y caprichos. Mejor dicho, esa platica se la me catió en cositas. ¿Sabían ustedes que Verónica Alcocer, la esposa del presidente Gustavo Petro, ha usado su poder para mantener un séquito de lujo con nuestro dinero? Sí, colombianos, más de mil millones de pesos de nuestros impuestos se han ido en su maquillador personal, en su vestuarista, en su peluquero personal, en su fotógrafo personal, contrato privado a su mejor amiga y una asesora, oígalo bien, con un sueldo cualitico al de un ministro. Y todos ellos contratados por diferentes entidades públicas, todo para cuidar su imagen y su agenda. ¡Qué asco! ¡Qué ironía! Y es que estos no son simples empleados, son costosos lujos. Y ahora resulta que estos parásitos del Estado acompañan a Verónica Alcocer absolutamente a todo, a carnavales, a fiestas, a visitas internacionales, incluso a pueblos remotos. ¿Y quieres saber cuánto cuestan los honorarios? 30 millones solo en viáticos. Recuerde que su asesor privado gana igualito que un ministro. Son contratos multimillonarios. Por ejemplo, Fadi Flores es su vestilista personal. El señor Mauricio Vélez, su fotógrafo de cabecera. Y detrás de cada imagen perfecta de Verónica Alcocer está su mejor amiga Carolina Plata, que también es la encargada del protocolo de la primera dama. También la señora María Antonia Pardo de Procolombia es la que maneja la forma que debe hablar la primera dama. Para que no se le vuelvan a escapar frases como, con marihuana es más sabroso. Palabras textuales de Verónica Alcocer en un masaje erótico que recibía de parte de uno de sus amigos especiales. ¿Esto es trabajo real? Para mí que no. Para mí que aquí están lavando muchísimo dinero. No se le olvide que lo más alarmante es cómo se financian estos gastos. Pues en la parte jurídica no tienen presupuesto oficial. Y todos los han disfrazado. Todos los viajes que ha tenido la primera dama en Colombia y en el mundo a través de la Consejería de Reconciliación. Que antes era la administradora Eva Ferrer. Que su esposo Gustavo Petro le hizo una nacionalización express. Para según mi criterio, seguir robando al Estado. Pero como se agarró con Eva Ferrer por unos incidentes personales. Pues la sacó a patadas. Y hoy estas dependencias las tiene su gran amigo Álvaro González. Muy pero muy cercano a Verónica Alcocer. Cada vez que usted ve a la primera dama abrazando a un niño pobre. A una familia en situación precaria. Recuerde que detrás de esta imagen hay un séquito de fotógrafos. Diciéndole corte. Diciéndole al niño vuelva a llorar. Diciéndole a Verónica Alcocer. Espere un segundito que se le escurran los mocos al niño. Que esa imagen vende muchísimo más. Pues este escándalo que les estoy contando da asco. Ellos no que eran el gobierno del cambio. Y como siempre que van a decir los petrasnos. Que los gobiernos pasados hacían lo mismo. Pues no. Verónica Alcocer tiene el récord de la primera dama que más ha gastado en la historia de Colombia. Y es que esto es más que un despilfarro. Es un insulto a cada uno de nosotros. Que trabajamos día a día para llevar el dinero a nuestros hogares. Y no podemos quedarnos callados. Ante tales excesos y abusos de nuestro dinero. No se les olvide seguirme en YouTube como Germán Rodríguez. Para que esté enterado de todo lo que sucede en Colombia. Y nos vemos en las calles. ¡Gracias!